Puta, poner esa carta después de haber un Fatality está medio raro, weón Jala, miércoles Jalapeño, ¿es el jalapeño, la gente? Oye, no sé por qué me da una satisfacción muy grande que esté cocinando y que atrás esté un paisaje, weón Nah, este yo creo que lo he visto antes, este me... este me negó O sea, me refiero antes de los videos que vamos a ver de él Ah, va a ser una hamburguesa, puede ser Ah, la verdad, ¿y eso qué es? Otro chile, le dice Ahí, lo sellamos, lo sellamos Para, pensé que iba a ser hamburguesa, me cago Es una torta, torta de algo, creo, no sé qué es ¿Qué es lo del centro? Huevo Este me come pura carne, ¿se va a comer eso que es carne? Con lo de arriba, ¿qué es carne? Un arrocito, ¿no? Una papa, algo para bajarle, weón Le valió verga, lo estoy comiendo casi prácticamente cruz Ah, ya, ya, ya decía yo A ver, sabe muy rico, ¿eh? Pero mucha carne, creo, ¿eh? Yo capaz la bajaría con algo Uy, qué piola, la verdad, ¿eh? Un almuerzo de él, la verdad es que no me... No le negaría un almuerzo ¡Gasiel! Saga desde tu cuarto mes, mano Bienvenido Uf, mano, uf, dice ¿Por él o por la comida? Mira, otro Cocinando en Alaska, weón, prácticamente Mira cómo pone su huevada Hace fuego natural Ah, no, sí tiene su huevada para hacer fuego Ahí le va poniendo su leña Sacamos agüita de acá, del mismo... De acá mismo, con... con microbios Vamos a calentar agua Hervir agua, con eso de tardarse, pero un siglo Ahí está, mi pene Lo cortamos en trozos Por infiel Bueno, específicamente el mío, ¿no? Soy una persona totalmente fiel A la mierda, goles Encima de la roca Le valió ver, me parece que te estaba limpiando con algo Sebastián ¡Wow! Bienvenido, mano Muchas gracias por tu sub Se agradece, papi ¿Cómo hace una? Así para que no se le caiga con los... Para que no se le caiga el huevo Ah, es un tecito ¡Paran! Ningún filtro le han metido ¿Qué cosa está comiendo? Es un pan Pues si no es un... Se me lo grababa bien piola Pues si no es un capo Necesito ver más, carajo Nada, eso con dron ya No, pero cocíname algo Cocíname Cocíname, carajo Ahí está A la mierda, con doble ¡A la concha! ¿Qué es esto? Esto va a ser hamburguesa, ¿no? Siempre que muelen carne así Pienso que va a ser hamburguesa ¡Berenjenas! ¡A la verga! Así nomás no veo una... Una receta que lleve berenjenas Oye, bien, bien chévere Bien bonito se ven sus... Sus vegetales, ¿no? Ni cagándolo es así Un ratatouille de berenjena y carne Eso es cebolla Pensé que era huevo, ¿no? Eso es cebolla Yo no sé si comería cebolla así, la verdad ¿Qué es eso? ¿Harina? Harina, aceite de oliva Hace una masa Vale, ¿va a ser pizza? No, pues muy chiquita para hacer pizza No sé qué va a hacer, güey O sí No, pues ya lo agrandó un montón ¿Puede ser que sea pizza? Tortilla Ah, solo tortilla Es como una sandía del agua ¿Qué es? ¿Es un burrito? Esa sandía A mí aparte una sandía No se la acaban ni cagando Aunque tenga el estómago gigante Ay, qué bonito, ¿eh? Pero cocina Espérate, espérate No hay uno así de otro fondo Todo pedía A lo tú Oíste, güey Puede, eso no es un militar Pues sí, güey Eso no lo dejas en el Amazonas Y sobrevive este, concha Se madre Para eso lo han entrenado, güey Mira, agarra rocas Para agarrar rocas mojadas No es malo como para prenderlo No sé qué va a hacer igual Está que agarra Eses Con la mano Está que junta ahí No sé, que va a estar a jugar su bollita Va a jugar trombo, trombo Está que eso es su Su barro Puede ser que va a ser una casa ¿Te acuerdas de eso? Puede ser con ya su madre Que empezó a hacer casas al principio Primitive Technologies se llamaba Creo que va a ser un horno de barro, ¿eh? O su referencia a Lele Pancha Sí, sí, sí Es un horno de barro, creo Ya decía yo O su Lele Pancha Un horno Y a mí me da flojera Cocinar en mi casa Pero sin huevas este men Sopa chamanca Puede ser A mí me da flojera Cocinar en la calle Con cocina ya hecha Pero puta madre Yo pido rap ¿Cómo pido un rap ahí en el Amazonas? A ver Ahí lo prende Que si no se muere Pero también Si tiene esa premisa ya Como sea nomás No, no No mostró Cómo cocinó ¡Bam! Porque no mostró Cómo cocinó Más bonito se ve también Esos ingredientes Acá, acá, acá Sardinas No suena No suena Ah, no, no suena Calabaza Partimos calabaza Está re dura Quitamos todo lo del centro Con la mano al parecer Vale ¿Para qué va a ser? O es una Calabaza Pero tampoco no sé Qué cosa Para qué usan la calabaza Yo creo que yo nunca he visto A nadie cocinando O sea, en la vida real Yo nunca he visto A nadie cocinando Con calabaza Nueces Calabazas Y nueces Ya me cagaban Ya son dos cosas Que creo que no O no, sí Nueces sí he visto Cómo usan No me acuerdo para qué Pero sé que he visto Para algún tipo de Para el locro ¿El locro no está con zapallo? ¿Es lo mismo zapallo Que el calabaza? Para los picarones Ah, para los picarones No son calabazas Creo, ¿verdad? Oh, no Más rica su carne Mira, ve que rico Lo hiridió A ver, ¿qué hace? Ah, se lo comes caliente Puta, no Qué feo, güey ¿Qué pasa? ¿Qué frutas hervidas? No sé por qué Me genera rechazo Cualquier fruta hervida Por eso no me gusta La mermelada tampoco Algo